No, se cumplimentó con el pago de la totalidad de los abres del trabajador, que es el último trabajador que falta. ¿Cuándo comienzan a trabajar? Se van a restablecer los servicios para latinamente, y esto en base a la diagramación que tiene la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber uno, dos, siete trabajadores sin cobrar el salario. No, no, yo no, eso por su cuenta eso. Nosotros hicimos una configuración de pago y figuramos que bien cobró todo. Vamos a certificar esto a través de cada uno de los trabajadores que yendo al cajero encuentran o no su suma que corresponde en el depósito. Pero ustedes tuvieron una reunión con los empresarios, ¿qué les dijeron? No, yo tuve una reunión con los empresarios ahora para los fines de solucionar el tema del último trabajador que en teoría nosotros lo tenemos como falta de pago. Pero falta de pago de dos meses atrasado del SAC y del laudo que había sacado Aoyta. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Cómo puede haber un trabajador que por dos meses no cobre el salario en Aoyta? Bueno, esto ha sido el traspaso que veo de esta empresa, ¿no es cierto? Que en una forma précara y provisora por un año le había dado la dirección de transporte. Y estamos ajustando ahora los cumplimientos que tiene el convenio nuestro. Ahora, Miguel, ¿cómo puede ser que porque no cobre el salario un trabajador se pare la empresa? ¿Ustedes como gremio no podían interceder antes de que esto sucediera? Mire, como gremio hemos hecho todo nosotros. Pero no era un trabajador que faltaba de la guinaldo. Eran 360 trabajadores que faltaba de pagar la guinaldo. Así que no fue por uno solo. Este fue el último trabajador que había quedado de esa tanda para cobrar. Por ende, nosotros dijimos, hasta que no cobre el último trabajador, nosotros levantábamos la media. ¿Y qué dicen los empresarios? ¿No tienen el dinero? ¿Qué pasaba? No, no, no atendió el abogado. Los empresarios no estuvieron. Bueno, como siempre los abogados. Resuelven los abogados. Y los abogados piensan con el escritorio. Bueno, entonces a partir de ahora, la gente que utiliza mucho este servicio, ¿qué tiene que hacer? Paulatinamente se van a ir restableciendo los servicios. Y esta comunicación parte directamente de la parte de tráfico de la empresa.